Yo me aumento un carácter complicado y por eso no me caso. No es por eso, a mí me gusta el compromiso. Fernando Colunga ha formado su carrera actoral por más de 30 años. Desde sus inicios, él se estaba perfilando como un galanazo de telenovelas y nos ha quitado un sinfín de suspiros. Sin embargo, él se ha vuelto un hombre al cual no le gusta hablar de su vida privada. Yo me aumento un carácter complicado y por eso no me caso. No es por eso, a mí me gusta el compromiso. A diferencia de muchos otros histriones, a Fernando Colunga no le gusta mucho dar entrevistas. A través de redes sociales, nunca está compartiendo lo que está haciendo día a día. Y de tener alguna pareja, es más probable que nos enteremos ya cuando terminaron y que no nos pase ni por la cabeza que ellos en alguna ocasión anduvieron. Por esta razón, en la vida de Fernando Colunga han surgido un sinfín de rumores. Primero que nada, se duda que Fernando Colunga crea en el matrimonio. Otra también dice que él le tiene demasiado respeto y prefiere hacer a un lado la idea de ser papá. Pero ahora, a través de una entrevista con el programa Un Nuevo Día, el actor prefirió ser muy directo y respondió que él sí cree en el matrimonio. El actor mencionó que él no tiene una contienda con la idea de casarse, pero que ha sido su vida dentro del medio del espectáculo, lo que le ha complicado la llegada a la iglesia. Ahora bien, Fernando tampoco ha dicho que es necesario un papelito para que él tenga un compromiso así de grande. Si le tengo miedo, ni estoy peleado, ¿y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que es un papel? Sobre los verdaderos motivos para que Fernando Colunga no formalice una relación, el actor quiso reconocer que él tiene un carácter bastante fuerte, bastante complicado, además de que cuestionó ¿A qué persona le resultaría fácil tener un noviazgo con él? Sabiendo los horarios de trabajo que el actor maneja. Fernando Colunga, yo aquí estoy disponible, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Te tiene que tener una gran confianza, más con el tipo de escenas que hacemos y las cosas que pasan y la gente con la que convives. El istrión también quiso hacer hincapié en cuáles son las características que debe de tener esa persona con la que a él le gustaría salir, mencionando que debe de ser alguien inteligente. Con mucha confianza y demasiada seguridad, haz de cuenta que me está describiendo. Fernando detalló que estos tres elementos son indispensables, porque hay ocasiones en las que su trabajo como actor hace que se compliquen las cosas. Imagínate las escenas tan fuertes y tan subidas de tono que tiene que hacer Fernando Colunga. ¿Aún así, tú te animarías a andar con él? Así como Fernando mencionó que él no está cerrado con la posibilidad de casarse, el actor tampoco ha descartado la opción de ser papá. Hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento... Acerca de este tema, Fernando admitió que hace mucho tiempo él ha querido ser papá, pero ha sido la vida la que lo ha llevado por todas partes, sin dejarlo en un rumbo fijo. Aún así, con 55 años de edad, Fernando Colunga admitió que él cree que sigue a tiempo para experimentar lo que es tener una familia. Por otra parte, también se ha puesto en duda la orientación del actor. Muchas personas han llegado a pensar que a Fernando Colunga en realidad le gustan los hombres. Incluso en un momento se dijo que él tenía una relación con un alto mando ejecutivo de Televisa. Fernando Colunga a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que esto no era cierto, pero que de ser así, él no tendría a contratiempos con admitirlo a los medios de comunicación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.